Asociación Edificio Albiac 2,92. Ayer otra vez tuvimos la asamblea, revisamos las cuentas del 23, como nos han dado seis días, porque es lo que la ley dice, parece ser que en España nadie se le ha ocurrido que seis días no son suficientes para estudiar las cuentas del año pasado. Sobre todo cuando tienes que pedir cita, porque en el otro bando tienes a funcionarios, donde parece ser que es normal pedir cita. No sé quién inventó esto, señorías, de las citas, pero desde luego no es un derecho transparente. Porque se ha pedido cita, no nos lo han concedido, con lo cual ahora tenemos que volver a retrasar esta junta para que podamos ver con total transparencia todas las cuentas del 2023, ya que como repito, en seis días no es posible. De todas formas, parece ser que ya se está acabando la famosa derrama. Tenemos un conflicto porque no hay salidas de emergencia. Aunque se están quemando por ahí personas y edificios en España, parece ser que no entra en la agenda del día de la junta el que tengamos una escalera de emergencia. Parece ser que no entra en la junta. Entonces, bueno, pues, si nos hemos quemado, ¿qué se le va a hacer? Así es como funcionan las actas y las juntas de vecinos en España. A nadie se le ha ocurrido cambiar esto, ni lo de los seis días, ni lo de las juntas. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando tienes un sector público entra en el sector privado, como en este caso es el 25%, al final surgen conflictos. ¿Por qué? Lo que sí parece ser que es positivo y a nadie le interesa, tanto los del lado blanco como los del lado oscuro, parece ser que sí es que ha subido un 30% el valor de este edificio. Cosa que deberíamos de todas y todos juntos remar, porque una de las medidas que parece ser que sí vamos a implementar es que la administración y espero que el resto de proveedores firmen un documento que no van a recibir ningún tipo de comisiones en el pasado, porque es una cuestión de ética, código de conducta, moralidad, que entiendo todas las entidades públicas de todos los edificios públicos de España también van a firmar hoy, por favor. Así lo hemos conseguido en este edificio. Poco a poco hemos dado opciones de otros administradores. Si tenéis intención de poder licitar a administrar por este edificio, creo que más o menos estaríamos hablando de los 1.300 euros al mes por administrar este edificio y luego, aparte que por derramas, etcétera, cero. Así que si es que hay algún administrador en Bilbao interesado aquí en el centro, pues sería bienvenido, porque parece ser que a nadie se le ha ocurrido que igual en 25 años podamos tener otra administración o consultar o que firme que no van a recibir ningún tipo de por ética, moralidad, etcétera. Pero bueno, aquí estamos esperando a que siga subiendo el valor de este edificio porque, obviamente, todos, tantos los de un lado como el otro, estamos viendo cómo está subiendo el precio. Cuanto más transparentes seamos, más gente querrá venir aquí y lo cual quiere decir que es bueno para todas las propietarias y propietarios. Bueno, entiendo que aquellos que somos dueños, los que son funcionarios, en realidad, no son dueños y les da igual si sube el precio. Ese es el problema. Gracias. Adiós.